Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos un día más a este mi canal, vuestro canal, nuestro canal, ¿cómo estáis chicos y chicas? Yo espero que todos y todas estéis bien, yo estoy bien, aunque estoy un poquito cansado, ay, esta semana ha sido un poquito movidita y ya empieza a pesar, ya empieza a pesar Bueno, hoy he abierto un poquito tarde, porque he tenido cositas que hacer, temas de compras y demás, y arreglar un poquito la casa, hacer la comida, bueno, lo típico, ¿no? Y hoy mientras comía, hoy mientras comía tuve la oportunidad, con esta opción que tengo yo en la tele, esta del Rebobina, tuve la oportunidad de verme una saga Bueno, no me la vi toda, vi solo lo que había, que solo eran las tres primeras, pero una saga que es bastante popular Y aunque yo ya me había visto la primera película y creo que parte de la segunda y alguna mitad o así de alguna otra Pues no había visto todo y entonces dije, pues ya que está, por lo menos vemos las tres primeras y al menos saber de qué va la cosa Aunque bueno, yo la primera ya la había visto, no me había disgustado, pero tampoco es que me hubiese súper encantado Pero bueno, por darle una oportunidad, volverla a ver Pues estuve viendo las tres películas de la saga Mad Max, coño, perdón, mi pronunciación inglesa, ya sabéis que Mad Max Mad Max de 1979, que es la primera Luego vi la segunda, luego vi la segunda, que es de 1981 y la tercera, que es de 1985 Bueno, la primera película La primera película de este Mad Max Nos habla, nos cuenta, ¿no? Que Max es un policía Que trabaja como policía con otros grupos y demás Y nada, que bueno, hay un grupillo de gente que está haciendo cosas muy chungas Hay gente muy chunga Y nada, pasan varios sucesos Max tiene familia Llegado el momento de la película Desgraciadamente Max pierde a su familia Y es cuando empieza, digamos, la hora de la venganza El momento de la venganza He de decir que la primera peli Es bastante... A ver, está chula Es buena Te pone en varias situaciones Te explica cómo es un poco lo que es el universo y demás Pero yo la noto que es una... Es bastante lentorra Es muy lenta Es bastante lentilla Parece que llega un momento donde parece que va a arrancar Pero vuelve otra vez A disminuir Hay demasiadas escenas Que yo diría de relleno Que bueno, vale Te cuentan lo que hace más con la familia y demás Pero no... Para mí no aportan mucho Pero bueno, en general No es una mala película En general Bueno, pasamos a Mad Max 2 De 1991 La película empieza bien Con un... Digamos, pequeño... Con una pequeña narración Donde te explican un poco Qué es lo que ha ido pasando Quién es Max Lo dejan ahí como una especie de guerrero Una especie de héroe, ¿no? Una especie de machote, ¿no? Y bueno, ya vemos la primera escena Donde ya hay así... Unas persecuciones y tal Y bueno, empieza... Empieza muy chachi la cosa De repente Hay un pequeño giro La cosa empieza un poquito A bajar el nivel Max llega a un trato Con un grupo de gente Que tiene una base Donde tiene gasolina de sobra Y bueno, donde parece que están bastante bien Llegan los malos A amenazar el lugar Y bueno, y piensan Bueno, nos vamos a ir Y no sé qué Digo, bueno, a ver Pero si tenéis gasolina de sobra Tenéis cosas de sobra Porque en vez de plantar... O sea, ¿por qué os vais a ir En vez de plantarles cara? Bueno, porque si no No sería Mad Max ¿Eh? No habría persecuciones de coches Y no habría esas cosas, ¿no? Que son lo que sería Lo básico de la película, ¿no? Y bueno Bien, bien La segunda película, bien También es bastante llevadera Tiene bastante buen ritmo Tiene mejor ritmo que la original Tiene mejor ritmo que la primera Bastante mejor ritmo Que la primera Y para no enrollarme Vamos ya a la tercera Esto no es una review Es un poco comentaros lo que yo he visto y tal No es una review ahí enorme No me voy a explayar, ¿vale? Vamos a lo que sería ya Mad Max 3 de 1985 Vale Bueno Os lo voy a decir ya Sin mucho... La tercera película Empieza rara Continúa rara Y yo no entendí el final ¿Vale? Así Tal cual No sé qué cojones Quisieron hacer con esta parte O sea No sé qué coño Quisieron hacer Con esta tercera parte Pero os digo yo Que no Que no Que aquí Yo aquí Yo creo que se les fue un poquito La flapa Porque Os digo de verdad Que no Que no Que no Me hace mucha gracia Porque hay Bueno No es que me hagan gracia Sino que me parece sorprendente No es la primera vez que lo hace Hollywood Lo sigue haciendo Hollywood hoy en día Que es meter a gente de lo que es la música ¿No? Meterlos en películas de acción Y en este caso está Tina Turner Como un personaje Que es como una especie de villana Ojo Que no lo hace mal La muchacha Y bueno Teniendo en cuenta la carrera Que esa mujer tuvo en la música Me encanta ¿Vale? Es un personaje bastante tal Pero es que la trama La trama no me acaba de convencer Es como si hubiese escrito el guión Un guionista Después de haber tenido un sueño Después de haberse fumado 20 petas ¿Vale? Porque es una cosa muy rara Retrocedamos un momento a la segunda película En la segunda película hay una cagada Que a mi me parece la más cagada La cagada más grande de la película Que es que el coche El famoso destructor El coche bien ¿No? El coche guapo ¿No? Del protagonista Lo destruyen Así tal Y llegamos a la tercera película Donde obviamente el coche no está ¿Vale? Y Le hacen a Max Una putada Unos tíos en un avión Que lo hieren También durante todas las películas Hieren al pobre hombre Y se supone que es el superhéroe ¿No? Lo dejan ahí como el megahéroe de la historia ¿No? Pero todo el rato le están haciendo jodiendas Bueno pues le hieren y le roban ¿No? Todo lo que tienen El tío llega andando a una ciudad Que le llaman la macrociudad O algo así Vamos que el ser humano Está volviendo otra vez A crear las ciudades Después de todas las guerras Y todos los problemas que hubo También os digo Que yo lo que no entiendo Es que Max O sea Max No envejece Debe ser inmortal ¿No? Yo por lo menos no entiendo Como de la primera parte Pasamos a una tercera parte Donde parece que Ha habido muchas guerras Donde parece que Todo es como muy desértigo Todo es como muy No sé Y es como si la civilización Volviera a empezar Y es como No sé Sabéis ¿No? Ha pasado algo muy Muy gordo Se han destruido todas las ciudades Se ha ido toda la mierda Y la gente vuelve como a empezar ¿No? Y es como Max es inmortal En cada Película Es un universo distinto Hay universos paralelos Aquí que pasa Yo en ese aspecto Estoy bastante perdido Pero bueno Sigamos con la tercera película Pues el tío llega A esta Macro ciudad ¿No? Y bueno Le Le Dice No amigo Si tú quieres aquí Hablar con El jefe Llevar a un acuerdo Para lo que estás tú buscando Ahora venga Puedes entrar Pero tienes que dejar Tus armas aquí Digo bueno Ya está Ya empezamos mal A ver Gran héroe A ver Gran héroe Tú eres el gran héroe Eres el macho Di no No dejes tus armas ahí Ah pues no Pues deja sus armas ahí Bueno vale Muy bien Entra Llega a un trato Con este personaje Interpretado por Tina Turner Muy bien Maravilloso Pasan una serie de cosas Max digamos que traiciona el trato Y lo castigan Y dice Vale pues según las leyes Como no has seguido el trato Te jodes Y vamos a enjuiciarte ¿Y cómo te enjuician? Pues tirándole a la ruleta A la toma por culo Bueno y le toca básicamente A subirse a un caballo Atado Y que el caballo lo lleve Por el desierto Hasta donde aguante el caballo Y si él vive Pues guau Bueno pues resulta que El caballo ya por fin llega Pim pan El pobre caballo muere Él sobrevive Pero queda bastante malherido Y bastante hecho polvo Y de repente Se desmaya Está hecho polvo Y lo encuentra Una especie de tribu Digamos así Y cuando se despierta Te encuentras En una especie de sitio Como si fuera una cueva gigante Con agua O esta Todo guay Y te da la sensación Te recuerda todo Como muy a El país de nunca jamás Como si te hubieses Despertado en el país De nunca jamás Y solo falta Peter Pan Bueno pues resulta que Parece que Peter Pan Es Es Max ¿Vale? Por un momento La gente lo confunde Con un Supuesto Capitán Que tenía que llegar Para salvarlos Porque había una profecía O no sé qué polla Bueno una cosa Una fumada Una salida de olla Que no hay quien la Bueno pues al final Muchos rollos Mucha aventura Mucho pim pam Pasan serie de cosas No me voy a enrollar Y llegamos al clima De la película Donde al final Empiezan a La persecución Por fin Por fin Veo un poco De Mad Max En ese mucho Relleno Sin sentido Veo Veo Un poquito Un poquito Veo esa gotita De Mad Max Ahí ya Al final De la película Después de todo Ese puto relleno Que te han metido Que no tiene Ni puto sentido Ahí vemos Ahí Ese poquito Del tema Pues nada La persecución No sé qué Todo muy bien Todo muy guay Vale Logran escapar El único que se queda En tierra Porque escapan En un avión El único que se queda En tierra Es Max Y le pilla La villana Tina Turner Le pilla con su ejército Le suelta Una frase Supuestamente épica Se da la vuelta Y se larga Y deja A Max Vivo Y es como O sea Te jode Tu macrociudad Te Te putea Y tú Ahora que te has La oportunidad De agarrarlo Y obligarle A que te ayude A reconstruirlo Todo Tú coges Y lo dejas Ahí Que se va Que se vaya No sé No entendí El final Tampoco entendí La frase épica Tampoco entendí La medio sonrisa Que le echó O sea Yo es que ahí Ya llegó un momento Que dije Ya no No sé En general A ver Por supuesto Me falta ver El resto de la saga Que si tengo la oportunidad La veré Yo espero que sí Porque bueno Va a ser una saga de acción Pues tampoco Que le vayamos ahí A decir No Una mierda Bueno Está bien Bueno Tiene así Sus fallitos Tiene así Sus cositas Que dices Eh Bueno Podría haber sido mejor Pero en general En general No está nada mal En general No está nada mal Pero 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 Ahora Ahora quiero hablar De una cosa Ya sabéis Que yo soy ultra fan Soy muy fan Del canal De YouTube De Back Fernández Video Back Donde muestra Películas pochas De los 80 Y demás Bueno Pues hay una película Pocha De la que él hizo Reseña Pero yo ya había visto De pequeño Y me he vuelto a ver Como dos o tres veces más Vale Que es Una película Italiana De 1983 Que se llama El exterminador De la carretera Que es una especie De Mad Max Pero italiano Y rarísimo Y bastante mal Hecho mal Bueno Eh Cuando hizo el vídeo Cuando Back Hizo 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 su review Yo me partí el culo Lo hace muy bien Vale Es un tío Es un tío Que lo hace muy bien Para que no vamos a mentir Es un tío Que lo hace muy guay Eh Pero bueno A ver Yo entiendo Pues que es una pelipocha Y no le vamos a sacar más ¿No? Es una pelipocha Eh Pero aún así Dentro de lo pocha que es Tiene cosas muy interesantes Y si me di Y si tengo que elegir Entre Lo visto En Mad Max Y lo visto En esta película pocha Pues sinceramente Y seguramente Algunos me diréis ¿Pero qué estás diciendo? ¿Estás loco? Sinceramente Me quedo con la película pocha Sí Sí Gente Me quedo con la película pocha Sí Porque En Mad Max Lo que escasea Es la gasolina Y lo ponen como que es algo Uy Ultra terrible Porque es que no puede Bueno amigo Eh Busca otra forma De alimentar tu coche Pero es que en la película Esta italiana Lo que escasea Es el agua Fuente de vida Y aunque sí que es verdad Que es una película pocha Y que es una porquería Vale Y a lo mejor no es la gran cosa Y no es a lo mejor El gran argumento De la historia Creo que es muy interesante Como la película Te plantea Que sí La gente Bueno Escasea muchas cosas Porque la gasolina Tampoco es que Tenga ahí Eh De sobra Vale Se ve que todo está ahí Muy su mierda Vale Pero lo que más escasea Es el agua Y la importancia Del agua En la película Eh Como le dan valor Al agua Vale Como el agua Realmente es el valor esencial De la película Y las persecuciones Pues bueno No son muy buenas Igual no hay unas Coriografías de la hostia Pero bueno El coche Eh El coche principal Del protagonista Está bastante guapo Eso sí que se lo puedo dar Está muy chulo Eh Luego hay un crío Que tiene un brazo biónico Que es una idea Una Una parte de la historia Que es muy interesante Es una Cosa que meten ahí Bueno Dices Mmm Interesante Hay varias cosas Que Dices Guau Bien Que hubiese podido Haberlo hecho mejor Por supuesto Que hubiese sido Mucho Más guay Si hubiesen retocado Un poquito más Y seguramente Hubiesen puesto Más presupuesto En esa película Es seguro Pero Después como digo De comparar El argumento De Mad Max Con el argumento De esta película italiana Yo me quedo Con la película italiana Me parece Mucho más interesante Argumentalmente Argumentalmente Me parece mucho más interesante Porque amigos míos Si nos quedamos Sin esto Morimos Olvídate del combustible Eso ya Se buscará Formas de De que el coche arranque O de que sigamos Teniendo coche O que sigamos Teniendo lo que sea Pero sin esto Sin esto Amigos Estamos muertos Punto No hay más Y me flipa Que Mad Max Tenga tanta fuerza Sea tan fuerte Sea tan Digamos que sea Una película tan popular Y a esta Exterminadora de la carretera Le llamemos Cine Pocho Vale Yo entiendo Que es una mierda La película Si nos ponemos A plantearnos Ciertas Técnicas Y ciertas cosas Y ponemos La diferencia De una gran producción De una producción Pequeña Pero en cuanto argumento A mi me pesa Mucho más Esto del agua Que esto de la gasolina Que queréis que os diga Esto del combustible Pues bueno Vale Está ahí Pero el agua Amigo El agua Entonces Que os recomiendo A los que no habéis visto Mad Max Que os la recomiendo Os la recomiendo A ver Es un buen rato Oye Te lo puedes pasar Muy bien Con las tres películas Originales Pero también Os recomiendo Esta El exterminador De la carretera De 1963 Italiana Que os digo yo Que no es una maravilla Pero si te la planteas O sea Si te planteas El Hostia Vivir con escasez De agua Luchar Contra otros Para sobrevivir Para buscar agua O sea No sé Tíos Que queréis que os diga ¿Cuál pesa más? A mí me pesa más La del agua Es que sin agua No se puede vivir O sea Vamos a ser A ser sinceros ¿Que Mad Max Es mala película? No 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 lo puedo decir Que sean unas malas películas Aunque digo que la tres Pues yo no la entendí A mí la tres Me parece una fumada Las dos primeras guay La tres una fumada En general Lo que he visto De la saga Me parece guay Me parece Chachi Creo que está Bien Por lo menos Para una tarde así Que estás comiendo Y tal Pues es una película Suavecita No hay así Gore fuerte Ni hay cosas así Raras Entonces bueno Es una película Que se puede llevar ¿No? Está muy bien Pero esta Que os digo yo Del exterminador de la carretera También os la recomiendo A ver No es una Gran producción Ni es una pasada De película ¿Vale? Pero Lo que es el argumento Y la forma de contar la peli No está No está mal Podría ser mejor Por supuesto Podría haberlo hecho Mil veces mejor Pero no está mal Como yo suelo decir El cine pocho Aunque es verdad Que el cine serie B Y C y Z Es una mierda Si tú Te lo tomas Con un poco de humor Y un poco de mente abierta Puedes ver ideas Que dices Joder Es que si las hubieran Trabajado un poquito más Si las hubieran Trabajado un poquito más Coño Y por lo menos Amigos Vamos a ser sinceros Antiguamente Había estas películas Que no eran muy buenas No eran una maravilla Era en cine de mierda Pero si lo comparamos Con lo que hay hoy Dices Joder Hoy quieren que todo sea Eh Super ¿Cómo decir? Eh Super ultra hollywoodiense Eh Super ultra Uh Dios mío Explosiones aquí Explosiones allá Super tal Y luego a la hora de la verdad Los argumentos de las películas Son como Bueno Las ideas son como Bueno El concepto es como Mmm Bueno Sin embargo Antes era como Bueno pues no es una gran película Pero la idea El concepto Eh Eh Bueno Para una tarde está guay Yo me acuerdo de muchas Bueno por ejemplo Esta que os digo El exterminador de la carretera Italiana Para pasar una tarde De 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 risas Guay Eh Que más os podría yo decir Está la versión Está la La copia Italiana De Terminator Mezclado con Alien Con una cosa rara Que no me acuerdo ahora Como se llama Que Sucede en Venecia Que también es muy buena Eh También es muy buena A ver Es una mierda de película Pero es muy buena En plan de Bueno La idea No está mal Oye Si hubiesen desarrollado Un poquito más Y si hubiesen dejado De mezclas raras Pues a lo mejor Hubiese funcionado Bueno no sé Hay películas pochas Que Dices Bueno pues Para una tarde de risas Igual no está mal Luego hay grandes producciones Que dices Joder pues para ser una gran producción A lo mejor Tendrían que haber Se la ha pensado mejor Pero bueno Pues esto de lo que yo quería hablar hoy La verdad que me apetecía Me apetecía comentarlo Ya que aprovechaba Ver estas películas Eh Si os soy sincero Hoy no tenía pensado abrir Me encontraba cansado Estaba así un poco en plan de Bajón En plan de Ah No sé si abrir No sé qué hacer Pero como al final me vi Las películas estas Comí bastante bien Y tal Parece como que me fui animando Y dije Venga Vamos a abrir Vamos a hablar de esta De esta saga A ver Gente Lo digo Aunque la tercera película Me dejó así como un sabor de boca Un poco extraño Tengo ganas de ver otra película De esta saga Porque es como Y cómo evolucionará el mundo A partir de aquí A partir de aquí ¿Qué va a pasar? Oye Espera ¿Sí? ¿Qué pasó? Oye mira que a las 8 nos vamos ¿Qué? ¿Qué? A las 8 nos vamos ¡Ah! Vale, vale Lo que me comentaste ayer Que a lo mejor La familia ¿No? Entonces sí que vamos a cenar Vale, ok A las 8 me dices Sí Bueno Pues gente Jugaremos el ratito Que nos dé tiempo Y ya está Porque Ya son casi las 7 de la tarde Pues nada Yo luego en un ratito Me preparo Total Solo tengo que asearme Ok Venga Hasta ahora Pues nada Vale Es que me había Me había dicho mi madre Que a lo mejor sí Y a lo mejor no Que aún no se sabía Por eso también El otro motivo De igual abro Igual no Pues nada Pues al final he abierto Hemos hablado un poquito De este De esta saga Que como digo Después de la 3 Aunque me he quedado así Con la boca Un poco en plan De ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa aquí? Tengo ganas de ver La cuarta peli Y Y ver Que más de la saga hay Porque En plan de Bueno A ver a partir de aquí Como lo evolucionan ¿Qué va a pasar En la siguiente? Pero bueno Si logro ver más De la saga Igual os comento Si logro ver más De la saga Igual Igual os comento Pero bueno Por lo menos ya está Pues nada Mirad Son Llevamos 34 minutos Son las 6 45 Vamos a jugar un ratito ¿Vale? Jugamos un poquito Final Fantasy 7 Y jugamos un poquito Skyrim Y ya está Ya que hoy me tengo que ir Pues Ya está Ya sabéis Cuando la familia Dice Oye pues mira Hoy se hace plan Pues oye Se hace plan Ya está No hay más O sea A ver No me voy a poner yo A discutir con la familia Sabéis Yo Yo aprecio mucho Venir aquí Aprecio mucho Que estéis conmigo Me lo paso Ultra guay Con vosotros acá Pero Pero si la familia Dice amigo Hoy se sale Hoy se sale No No hay más No hay más Se sale Se sale No vamos No vamos a discutir Ya otro día Estaremos más tiempo Final Fantasy 7 RPG Retro Voy a poner así Cuatro cosas Tampoco me voy a enrollar Vale Esto Voy a avisar Por Twitter Del primer juego Vale Vamos a Jugar ya Primero a este Luego jugamos un ratito A Skyrim No sé que haremos Sinceramente Hoy Porque Si me tengo que ir Pues tampoco es cuestión de Vale Bien Ya he avisado Vamos a hacer el cambio Espera Déjame comprobar Si